Bueno, esta canción se le dedico a mi mujer, que me graba, que me tiene la paciencia de aguantarme y ahí vamos con ella, y creo que, espero que le guste. Este es notifico. que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana, mientras por mi ventana, mientras por mi ventana. Tengo el corazón con el reto, el corazón con el reto lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepa la tanda que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el marido de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Me doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepan que nunca quise así, que mi vida comienza desde que te conocí. ¡Suscríbete al canal!